Hace 20 días que Loan no aparece, el nene de 5 años, que fue visto por última vez tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en Corrientes. En las últimas horas, su prima Catalina declaró ante la justicia de Goya y desmintió la versión de una tía de la Udelina. Aseguró Camila que su tía estuvo todo el tiempo con ella y no vio ningún accidente respecto a la hipótesis justamente de la desaparición de Loan. La hipótesis del caso gira en torno a un hecho de trata, un crimen en el marco de un abuso, un rito satánico o un atropellamiento, aunque ninguna prevalece hasta el momento. En las últimas horas, se desestimaron más de 145 llamadas de personas que creyeron haber visto a Loan en tres provincias distintas. Se abrieron dos de los 20 teléfonos celulares que fueron secuestrados. Los últimos rastrillajes no arrojaron resultados positivos para la búsqueda y se aguardan los resultados de las pericias en la camioneta del ex marino Carlos Pérez y de su esposa María Caillava. Burlando, abogado de los padres justamente de Loan, dijo que presentará un testigo clave en las próximas horas.